Esta es la historia de Yukitaka Tsutsui, un prodigio de béisbol que deja a Tokio para jugar en el equipo de la preparatoria Kizaragi. Y de Prince, un extraterrestre que quedó varado en la tierra con amnesia, que anduvo por ahí vagando por la ciudad con frío, confundido, hasta llegar al departamento de Yuki. Ambos se encuentran en una situación incómoda, a la que Yuki no le da muchas vueltas y lo saca de su hogar, hasta que Prince explica que es un extraterrestre. Y para demostrarlo, le entrega el aparato desconocido. Yuki lo toma sin saber que era el botón de autodestrucción de la nave, posiblemente causando la muerte de cientos de personas. Yuki se aterra y lo deja quedarse si este no dice nada, pero las cosas se complican, pues su vecina y compañera de colegio, Mijo Edogawa, es hija del jefe de un escuadrón de investigación que busca a Prince, por ser sospechoso de unos asesinatos. Esa misma noche ambos ven en las noticias que la explosión no provocó heridos, por lo que Prince no tiene ningún motivo para chantajearlo marchándose. O eso es lo que esperaría, pues Prince busca un artefacto de su nave que puede revelarle más sobre él. Entonces sale en su búsqueda sin importar poner en riesgo su vida. Poco después, Yuki lo lleva de regreso al departamento, acompañados por un gato que Prince se rescató en su peripecia junto con el dichoso artefacto, que proyecta a una extraña criatura capaz de imitar cualquier forma en el universo. Yuki queda sorprendido, pero en vez de correr despavorido, agradece por mostrarle su verdadero ser. No obstante, las buenas palabras no significan mucho, puesto que solamente era su mascota y Yuki se apresuró a sacar conclusiones. Paralelamente la tierra ve la llegada de los Dogurianos, una raza alienígena comandada por el Capitán Kraft y sus subordinados colinizado, con el propósito de encontrar a un prófugo. Volviendo con Yuki, quien no la está pasando muy bien al arriesgarse de tener un fugitivo, todo termina por irse al garete, pues Mijo se percató de la presencia de Prince al notar que no estaba solo en esa habitación solitaria. Para su fortuna, Mijo guarda el secreto, y junto a Yuki, cuidan de Prince para evitar que sea capturado por los investigadores y otras razas alienígenas. Aunque sin darse cuenta, ya había escapado. Por lo tanto, Kraft y Sado se reúnen con el jefe de los Disconianos, una raza enemiga de los Dogurianos, que controla la zona donde cayó Prince. El jefe les da permiso de buscarlo, advirtiendo que su raza es muy vengativa si llegan a lastimarlos. Cuando Colin encuentra el departamento de Yuki, este y Mijo encuentran a Prince tras buscarlo infructuosamente toda la tarde. Yuki descarga su frustración en el impoluto rostro de Prince. Pero antes de ser apaleado, cuenta cómo recibió una paliza de un grupo de delincuentes al salvar a una chica. Teniendo que matar a uno de los delincuentes, Mijo y Yuki no tienen tiempo de enternecerse por tan noble acto, que se vio manchado por el oscuro destino del pandillero. Los tres corren del cuerpo del delito al departamento, para encontrarse con Kraft. Antes de enfrentarse en un duelo a muerte con cuchillos, Kraft explica la situación. Prince es príncipe de los Dogurianos, y debe presentarse en la conferencia intergaláctica, ya que es de vital importancia para la existencia del universo. Pero todo termina de desgraciarse, pues el pandillero que mató era Disconiano, y el jefe los amenaza con exterminarlos si no entregan a Prince cuando muera la tarde. Al filo del final, idean un plan para devolverle la memoria con ayuda de la avanzada tecnología Doguriana, cuando Kraft muele la cara de Prince a golpes. Pero es inútil, solo consiguen agotar la paciencia de Kraft y el tiempo para escapar. Mientras tanto, Sado descifra el artefacto de Prince, para encontrar algo que pueda salvarlos. Desgraciadamente, todos sus esfuerzos son en vano, pues los Disconianos logran entrar, a la vez que Sado consigue proyectar un video del artefacto. Todos se dan cuenta que Prince les jugó una cruel y elaborada broma, coartada por los Disconianos, que aceptaron debido al placer que les genera ver a Yuki jugar béisbol, y el padre de Mijo, que gustoso colabora con tal de corroborar la vida extraterrestre. Pero antes de matarlo entre todos, lo dejan vivir por ser el príncipe. Prince ni corto ni perezoso, huye al clarear el alba, y detrás de él, Kraft y sus subordinados bañados en llanto, corren detrás para con sus propias manos cavar la tumba del príncipe idiota. Los meses pasan, y el trago amargo se va olvidando. Yuki juega como titular en el equipo, Mijo pasa más tiempo con su padre, y Prince acude a la conferencia donde guarda la paz en el universo, y ser el responsable de abrir las relaciones entre los humanos y los alienígenas. Si bien hay extraterrestres amigables dispuestos a vivir en paz en la tierra, asimismo, los hay hostiles, que siembran la muerte a donde quiera que vayan. Tal es el caso de un voraz depredador que vivía en las sombras, acabando con jóvenes y comiendo su carne, hasta que un grupo de amigos lo observan asqueado sin poder hacer nada, más que guardar silencio, esperando no ser los próximos. Al día siguiente la paranoia los consume, inquietos acuden a un misterioso doctor, que promete ayudarlos a salvarse a cambio de una cuantiosa suma de dinero, la cual todos se niegan ignorando el peligro. Los días pasan, y la culpa respirándoles en el cuello, percatándose como uno a uno va desapareciendo, por lo que el resto del grupo acude al doctor, con la esperanza de salvarse del oscuro destino. Para mantenerlos a salvo, se ocultan reencontrándose con sus amigos quienes creían desaparecidos, mencionando que le pagaron al doctor sin saber que ellos habían pagado lo mismo. Pero antes de enojarse con el doctor, este llega para entregarles la investigación que realizó, la cual revela la verdadera naturaleza de aquella bestia abominable. Es un alienígena de una raza extinta, que llegó a la tierra junto a su padre y hermano. Al ser machos, no pueden reproducirse. Para sobrevivir necesitan la carne de las chicas para reproducirse, por lo que ellos no son el banco del extraterrestre, aun si este los hubiera visto. Los chicos se marchan aliviados de haberse salvado, pero otros están temerosos que la desesperación del alien se cobre la vida de un ser amado. Tenebroso, ¿verdad? Pues el editor de Prince no considera lo mismo, así como lo oyes. Todo lo que te acabo de contar, es una historia que Prince escribió para concienciar a los humanos de los peligros que acechan en el cosmos. Aunque la historia de terror fue desechada, Prince no se queda de brazos cruzados en su lucha de estrechar lazos con los humanos, por lo cual escoge a un grupo de chicos para acompañarlo en su cruzada para preservar la paz en la tierra, llamándolos Color Rangers. Al principio los chicos creen que es una broma, pero cuando Prince les explica todo, sus sonrisas desaparecen, y no les queda más opción que obedecer para poder terminar lo antes posible. Con el poder del prisma lunar, se convierten en los Color Rangers, los héroes más poderosos del planeta, enfrentando a aquellos que perturben la paz, desde los alienígenas más peligrosos hasta... ¿Su maestra? Sí, la amable maestra de los chicos es en realidad una alienígena, que por su bajo sueldo se vio en la necesidad de ser una asesina a sueldo, para ahorrar y cumplir su sueño de viajar por el universo. Los chicos entienden la situación, y en vez de castigarla en nombre de la luna, la contratan para ayudarla a cumplir su sueño. De igual manera los Color Rangers se cansan del jueguito, al saber que Prince sabía quién era su maestra y ella lo conocía, sabiendo lo que es capaz. Sin embargo, haber sido descubierto no es impedimento para jugar con los pobres chicos, obligándolos a buscar la llave que los liberará, custodiada por Kraft. Los Color Rangers llegan a la casita de Kraft. Este vencido y cansado de tanto sufrir, los ayuda a quitarse los trajes, pero el maquiavélico Prince no deja las cosas fáciles, llevando al límite la paciencia de Kraft. Antes de cantar victoria, deben usar la llave para abrir los brazaletes, y decir el nombre en voz alta de la chica que les gusta. Quitándose la pena a puño limpio y tras una pelea, los chicos logran renunciar a los Color Rangers. Sin embargo, Prince continúa atormentándolos y metiéndolos a sus juegos, llevándolos a un planeta llamado Calvario, que es un RPG donde tienen que sobrevivir en un mundo raro, haciéndose más fuertes para terminarlo antes que el juego los consuma. Paralelamente en nuestro mundo, todos se preocupan por la ausencia de los chicos. Sus padres y su maestra se sienten tan cansados de pensar en ellos y de preguntarse dónde estarán. A la vez, los Color Rangers llegan al castillo Rift para encarar su misión, proteger a la hija del rey de las oscuras manos del rey. Si lo logran, ella se unirá a ellos en sagrado matrimonio. Los chicos toman la misión hasta que sus vírgenes ojos vislumbran a la princesa. Quedan absortos al admirar sus ojos, su cabello, su figura, y darse cuenta que es peor de lo que imaginaron. ¿Es guapísimo? La encantadora princesa es Prince, quien dejó de lado sus poderes en manos del rey demonio, por lo que ahora están atrapados hasta el final del juego, a menos que consigan craquear el juego y terminarlo antes. Para conseguirlo, una versión miniatura de Prince ofrece ser el rey a cambio de dejarlos terminar el juego, con una mouse que herramienta que les ayudará. Todos están de acuerdo excepto Prince, que está dispuesto a llevarlos hacia el abismo con tal de terminar su juego. Pero esta vez los chicos no los verán arrodillados. Sobrepasándolo en fuerza y número, lo capturan obligándolos a llevarlos de regreso a la tierra, dejando a nuestros cansados héroes, nos embarcaremos en un relajante viaje a las nevadas montañas, para recibir a la comitiva del reino Macbuck, y su princesa Saki, una raza de mujeres que navegan por el universo en búsqueda de una pareja, siendo besándose dulcemente, y beso a beso, conocerse poco a poco profundamente. ¡Qué bonito es lo bonito! Pues no, dado que la rareza escogida por la princesa, está condenada a desaparecer irremediablemente, siendo prioridad de Krav evitar a toda costa que la princesa se enamore de un humano, y proteger la tierra. En ese mismo lugar, un joven llamado Mikihisa, lleva a una compañera para declararse en ese rincón, cerca del cielo, cerquita de Dios, siendo inmediatamente rechazado, volviendo a su cuarto para encerrarse y llorar amargamente. Cuando en ese momento un hombre rechazado y una princesa decepcionada, cruzan sus caminos, sellando esta historia de un amor, y condenando a la humanidad en un suspiro. Los intentos de separarlos son grandes, pero no tanto como el corazón de un hombre soltero abandonado, y una princesa enamorada. Hasta que merman su oportunidad de amarse, revelando que Mikihisa, es un hombre transexual que no es aceptado por las chicas, ocultando su género para vivir su vida. La princesa no entiende su tonto corazón, marchándose, dejando el corazón de Mikihisa pendiente de un hilo, para continuar su viaje surcando el cosmos. Más tarde todos vuelven a la habitación, para encontrarse a Prince, que se enteró de todo, y en vez de jugarles otra broma, toma el problema en sus manos, ayudando a Mikihisa a su reasignación de género. En aquel momento la princesa lleva su alma prendida al timón, espiando a Kraft, sabiendo que se esmeraron para separarla de Mikihisa, por lo que volverá por su amado. Por otro lado, Mikihisa le es borrada la memoria de lo que vivió en la princesa, observando de cerca el resultado de su operación, sin ser consciente de que si la humanidad es aniquilada, será culpa de Prince. Si bien es raro que una raza de inconmensurable poder se fije en los humanos, pero la princesa sabe del potencial que guardan los genes humanos. De esta forma los Macbuck están robando humanos para estudiarlos, lo que haga falta para volver a juntar a esa pareja, ese bastardo romántico condenando a la humanidad por una chica. O eso parecía, porque Prince está 13 pasos adelante de todos. El plan consiste en crear un clon de Mikihisa, transferirle su memoria, diseñar un antivirus para destruir el virus que destruirá a la raza humana, inyectar el antivirus en el clon, lograr que la princesa se enamore del clon, ignorando el crimen de dimensiones cósmicas para salvar a la humanidad, sin importarles las consecuencias a largo plazo. Todo sea para contar la historia de este amor como no hay otro. Dejamos atrás al par de tortolitos para recibir un duro golpe de realidad. No todos los humanos y alienígenas siquiera se respetan, algunos hacen cosas inenarrables para saciar sus bajos instintos. Tal es el caso de una sirena detectora de mentiras, y un grupo de estafadores que la utilizan para conseguir dinero asesinando a sus clientes, aprovechando su odio hacia los mentirosos, añorando su vida pasada antes de ser raptada y obligada a asesinar. Por otro lado, nuestros Color Rangers peligran, pues uno de los miembros debe marcharse a Estados Unidos en contra de su voluntad, pues su padre se mudará por trabajo. El chico luego de despedirse amargamente de sus amigos, se encuentra con la sirena, esperando la muerte, hasta que el chico se ofrece a ayudarla, aunque eso implique reconciliarse con sus amigos, lo cual hace sin mucho problema para ayudarla. Para su sorpresa, la sirena desapareció, iniciando una carrera contra el reloj para salvar su vida. Esa noche los Color Rangers se reúnen por última vez, para salvar a la princesa de sus captores, arriesgando su propia vida, escuchando las atrocidades que cometieron para saciar su avaricia. Pero esto no parece ser motivo suficiente para seducirla de nuevo, jurando que sus objetivos son nobles, dejándola vivir en paz, si la ayudan a acumular más dinero para volver a su planeta. La sirena no encuentra la mentira, y se le olvida lo que vivió para volver a casa, sin saber que caía a su perdición. Hasta que los Color Rangers recuerdan quiénes son, y por qué están aquí, peleando mano a mano con los estafadores por la justicia y la libertad, llenándose el espíritu de valentía y coraje. Cuando sentían que eran sobrepasados, una mano oculta entre las sombras los cubre saldando su deuda. Al terminar la batalla, la sirena termina con sus propias manos su suplicio, para más pronto que tarde se da cuenta que está sola, o eso creía, ya que los Color Rangers le hacen ver que cuando está cansada de llorar, no se olviden de ellos porque la pueden animar. La sirena, colmada de alegría, se despide de sus amigos por ahora, para sumergirse en una nueva aventura. A la par que el grupo de amigos vivirá muchas más aventuras, gracias a un importuno incidente, que obliga al padre del chico a quedarse a Japón, diciéndole adiós a los héroes más poderosos del mundo. Pero este no es el final de los sucesos particulares, ya que el equipo de béisbol de la preparatoria Kizaragi, desapareció misteriosamente yendo a la cuarta dimensión. Te explico, hay un fenómeno particular que los lleva a la mente de alguien, que experimenta un gran estrés, abriendo el subconsciente de un jugador, atrapando al equipo en su mente. En otras palabras, un episodio traumático añadido a un cuadro de estrés, que puede abrir el subconsciente transportando a los presentes, sin una salida hasta que se deshaga el estrés. Los Dogurianos y los Disconianos se unen para resolver la incógnita lo antes posible, paralelamente al equipo buscando una salida a su situación, sin saber que Prince estaba metido con ellos para animarlos. Pero él no es el responsable, la tarea parece sencilla. Encontrar al estresado y calmarlo para salir de ahí. Sorprendentemente el responsable es Yuki. La presión de ser el capitán del equipo, ser admirado por una raza entera, y tener la desdicha de conocer a Prince le ha cobrado factura. Sabiendo esto, es muy fácil batear al culpable, y regresar a todos para jugar y divertirse. Pero la ausencia de Prince preocupa demasiado a la familia de Prince. Tanto así que el hermano menor Mohan, y la prometida de Prince Luna llegan para saber más que ha sido de su vida. Junto a Craft y sus subordinados lo ayudarán a encontrarlo y obligarlo a casarse con Luna. Por otra parte y de alguna forma logró salir del subconsciente de Yuki, para ocultarse de sus responsabilidades en la solitaria habitación de Yuki. En su cautiverio, Prince cuenta como su pueblo prefiere a su hermano por ser lo opuesto a él, responsable, sensato y serio, y su prometida está con él al ser elegida como su esposa antes de nacer. Es decir que huyó de su planeta para evitar ser el rey, viviendo con su pelo en libertad, siendo frío como el viento, peligroso como el mar. Por lo que ahora su única preocupación, es mantenerse oculto de su hermano durante un mes, hasta que este se canse y lo deje en paz. Pero mucho más pronto que tarde, Mohan lo encuentra, para obligarlo a cumplir sus obligaciones. La princesa Luna está dispuesta a pasar su vida con él, aún sin conocerlo, y no lo conocerá por un tiempo. Debido a esto, Yuki les da asilo en su casa, hasta encontrar a Prince. Paralelamente, Prince y Craft piensan en una forma de escape. Para evitarlo, Mohan cubrió la tierra en un agujero de gusano, siendo la cortada perfecta para rodear la tierra de naves, evitando que escape. Prince convence a su hermano, que está enamorado de Luna. Ella cuenta como poco a poco, lentamente se fue enamorando de Prince, al punto de seguirlo, hasta que el mar se seque, y no brille el sol. Los protas se preguntan, cómo Luna sabe tanto de Prince, aún cuando se ocultaba en la tierra, sospechando que Luna está obsesionada con él. Las sospechas se confirman, al revisar las grabaciones del artefacto, que registró a Colin, instalando micrófonos en el departamento, para que Luna lo escuche, y prepare un acertijo que debe resolver. De igual manera descubren, cómo quienes decían ser su hermano y prometida, son impostores, de una alianza que busca la independencia de los dogurianos. De tal manera que los disconianos, macbagnianos, y hasta el planeta Calvario, buscaban tener a Prince en la tierra, para cumplir su objetivo. Siendo craftizados, los únicos aliados verdaderos que han tenido. Pero ese no es el único problema, pues la alianza destruirá la tierra, si Prince no se casa con la impostora, por lo que antes de perder, buscará arruinar sus planes, exponiendo a los impostores. Prince se reúne con los farsantes, tal como quería, desmascarándolos para terminar de una vez por todas con esa. No obstante, cuando reía haberse librado de una vida en la realeza, aquel que tanto hizo llorar, y tanto hizo sufrir, le dan una cucharada de su propia medicina. En pocas palabras, creyendo que se había casado con la impostora, asumió el reino de los dogurianos, obligándolo a vivir esa vida que tanto renegaba, para alegría de aquellos que sufrieron sus crueles bromas. Y así como una broma que es preciso rematar, esta historia ha llegado a su final. Yo soy el Dr. E, y tú eres sexy.